¡Gracias por ver el video! 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 Olvídenlo. Miren quién viene, el soñador. Y miren lo que trae puesto. El abrigo. Nunca había visto nada igual. Nosotros traemos harapos y él viste como príncipe. ¡Eso es el colmo! Hay que darle una lección a ese niño. Eliminémoslo. Así acabaría nuestros problemas. Tengo una idea. Quitémosle el abrigo. Sí, hay que quitárselo. Le enseñaré a quedarse callado. Hola, hermanos. ¡Oigan! ¡Déjenme en paz, por favor! ¿Estás usando ese abrigo para humillarnos? ¡No! ¡Por favor! ¿Dónde lo conseguiste? Mi padre me lo hizo. ¡No me hagan daño! ¡Vamos a quitárselo! ¡Suélteme! ¿Qué hacen? ¡Basta! ¡Por favor! ¡Me están lastimando! ¡Hátenle las manos! ¡Basta! ¡Por favor! ¿Qué están haciendo? Esto es por poner a papá en nuestra contra. Tengo una idea. ¡Arrojémoslo al pozo! ¡No! ¡Por favor! ¡No! ¡Arrójalo! ¡Vigílenlo hasta que regrese. ¡Oigan! ¡Déjenme salir! ¡Por favor! Apuesto que los vendedores ismaelitas nos darán veinte monedas de plata por él. ¿Quieres decir, venderlo? Veinte monedas es demasiado dinero. Pero, Ruben no dijo... Él no está aquí. Él no está aquí. Oigan, ¿qué le pasó a José? Bueno, ¿dónde está? Nosotros lo vendimos a los Ismaelitas. ¿Qué? Veinte monedas de plata. Tenemos que encontrarlo. Es demasiado tarde los Ismaelitas de venir muy lejos. ¿Qué se supone que le diremos a nuestro padre? Ah, pensaremos en algo. Ya sé. Preparen una cabra para asarla. Padre. Mira lo que encontramos caminó a casa. Un abrigo cubierto de sangre. ¡Es el abrigo de José! No me digas. ¿No los alcanzó en Dotán? No. Pero lo envié con ustedes. Nunca llegó. Tal vez lo atacaron animales. ¿Y esto fue lo que quedó de él? Lo buscamos por todas partes. No. No puede ser. ¡Mi hijo! 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 No-no! ¡Mi hijo! Oh! A José, que ahora era esclavo, lo trajo Potífar, el jefe administrador del faraón. Gracias, José. Mi casa está en orden por primera vez en diez años. Me complace que esté satisfecho con mi trabajo, señor. Estoy más que satisfecho, José. Eres más brillante que mis demás esclavos. Entiendes rápidamente, sabes leer y escribir. Mi padre me enseñó. Siento que puedo confiar en ti. Sí. Dime, ¿crees que puedes soportar más responsabilidad? Sí, señor. Entonces estarás a cargo de mi casa. Haré lo mejor para servirlo, señor. ¿Puedo servirle en algo, señora? Así es. Necesito algo de ayuda en mis habitaciones. ¿En sus habitaciones? ¿Acaso temes estar a solas conmigo? Ah, yo... Vamos. ¿En qué puedo servirle, señora? Ahora voy a explicarte cómo. Te he observado desde hace tiempo, José. Creo que tú también me has visto a mí. No te avergüences de confesar cuánto me deseas. Ah, disculpe, pero yo debo regresar a trabajar. Si lo que te preocupa es mi esposo, lo envíe a un encargo. Así que tardará algunas horas. No quiero ofenderla, pero debo irme. ¿Acaso no te parezco atractiva, José? Sí, pero... Bésame. No puedo. Botífar, confía en mí. Si le sirves a él, debes servirme a mí también. Tómame en tus brazos y bésame, José. Te lo ordeno. No, no puedo hacerlo. No. Entonces le diré a mi esposo que lo hiciste y te enviará a prisión. ¿Alguna vez has estado en una prisión egipcia, José? Por favor, no lo haga. Si luchas conmigo, José, pierdes. Vamos. ¿Qué no lo entiendes? No tienes alternativa. Lo siento. Pagarás por esto. Como lo amenazó, la esposa de Potífar se aseguró que José fuera a prisión. Pero José fue un prisionero modelo. Por su gran comportamiento, obtuvo el puesto de supervisor en la prisión. Tuve un sueño muy extraño anoche. Estaba en los campos del faraón y me acercaba a una vid con tres ramas. Los capullos de repente florecieron y se formaron uvas. Así que exprimí las uvas y las vertí en la copa. Y se la di a su majestad para que bebiera el jugo sagrado. ¿Qué crees que significa? Ah, no tengo idea. Cuando despiertes y hayas soñado, cuéntaselo a José. No te equivoques buscando sentido, cuéntaselo a José. José te dirá lo que dice tu sueño, lo interpretará muy bien. Verá tu futuro y lo que revela, cuéntaselo a José. ¿Puedo decirte lo que significa tu sueño? ¿Quién te invitó a nuestra conversación, hebreo? Lo siento, yo solo trataba de ayudar. Espera, dime qué crees que significa el sueño. Las tres ramas de la vid representan tres días. En tres días, serás perdonado y regresarás a tu puesto como copero del faraón. Esas son maravillosas noticias. ¿Cómo puedo corresponderte? Tal vez algún día puedas pedirle al faraón que me perdone. Sí, si lo que dices es verdad y vuelvo a ser libre, te aseguro que hablaré bien de ti. Yo también tuve un sueño anoche. ¿Puedes interpretar el mío también? Dímelo. Tenía tres canastas llenas de pan y pastas para el faraón. Cuando las aves bajaron del cielo, se comieron todo el pan de mis canastas. Las tres canastas de tu sueño también significan tres días. Pero, temo que no son buenas noticias para ti. Dime, ¿de qué se trata? En tres días, te sacarán de la prisión y te colgarán por órdenes del faraón. No, te creo. Lo único que intentas es asustarme con tus mentiras. ¡Te maldigo hebreo! Como José lo predijo, liberaron al copero y colgaron al panadero. Pero pasaron dos años antes de que el copero recordara su promesa. Su vino, faraón. Ahora no. ¿No ves que estoy angustiado? ¿Qué le sucede, señor? Nadie puede decirme qué significan mis dos sueños. Ni siquiera el hombre más sabio en Egipto. Señor, hace dos años en prisión, conocí a un hombre con el don de descifrar los sueños. Tal vez él pueda aclararle las cosas. No me vayes, hebreo. ¿Es verdad lo que me dijo mi copero? ¿Que puedes interpretar los sueños? Sí, señor. Mi padre me dijo que es un obsequio de Dios. Espero que tu Dios esté contigo hoy. Porque si me decepcionas, tanto tú como el copero serán enviados a prisión y permanecerán ahí por el resto de sus vidas. Cuénteme su sueños, faraón. Cuando despiertes y hayas soñado, cuéntaselo a José. No te equivoques buscando sentido, cuéntaselo a José. José te dirá lo que dice tu sueño, lo interpretará muy bien. Verá tu futuro y lo que revela, cuéntaselo a José. Estaba parado a las orillas del Nilo cuando siete vacas sanas salieron del agua. Empezaron a pastar en los campos y de pronto siete vacas débiles también salieron del Nilo. Las siete vacas débiles vinieron por las vacas sanas y se las devoraron por completo. Después soñé con siete espigas con grano del más largo y dorado que jamás había visto. Pero cuando admiraba el grano dorado, crecieron del piso siete espigas de grano seco y se comieron a las espigas saludables. Faraón, sus dos sueños significan lo mismo. Dios le está diciendo lo que pretende hacer. Las siete vacas sanas y las siete espigas de grano fuertes significan siete años de gran abundancia. Las siete vacas enfermas y el grano seco significan siete años de terrible hambruna. Bueno, ¿y qué debo hacer al respecto? Bueno, señor. Necesita recolectar comida mientras la hay en abundancia y prepararse para los siete años de hambruna. Sí, y ahora veo qué debo hacer. Y tú, José, debes estar a cargo de recolectar la comida. ¿Yo, su Alteza? Sí. Creo que eres el hombre más sabio en Egipto. Acércate, José. El sello es el símbolo de tu nuevo nombramiento como gran gobernador de Egipto. Después de mí, serás el hombre más poderoso en todo Egipto. Es un honor, señor. Por siete años, José viajó por todo Egipto recolectando comida. Y entonces la hambruna llegó. Pero gracias a José, Egipto estaba preparado. Pero la gente de Cananea estaba hambrienta. Vayan a Egipto y compren comida para nuestra aldea. Es nuestra única esperanza de sobrevivir. Benjamín se quedará conmigo. ¡Vktiono! ¡Verdad! 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 ¡Vamos! ¡Fuera de mi camino! Creo que conozco a esos hombres. Son... son mis hermanos después de todos estos años. ¡Forasteros! ¿Qué vienen a hacer a Egipto? Solo vinimos a comprar comida. Nuestra gente es hambrienta. ¿Cómo sé que ustedes no son espías? No somos espías. Somos honestos. Lo juro. ¿Cómo te probamos que decimos la verdad? ¿Tienen... más hermanos? Nuestro hermano menor se quedó. Uno de ustedes vaya a casa y tráigame a su hermano menor. Pero señor, nuestro padre no lo dejará venir. Debe haber otra forma. Por favor. Guardias, quiero que escolten a estos espías a nuestra prisión. ¡Oh! ¡Pero no somos espías! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Ah! ¡Cuánto tiempo nos pudriremos en prisión! Han pasado tres días y ni una palabra del gobernador. Debemos traer a Benjamín a Egipto como lo pidió. ¡Esa es la única forma! Papá no va a permitirlo. No podemos quedarnos aquí siempre. ¿Por qué no sucede todo esto? Te diré por qué. Nos está castigando por lo que le hicimos a José. José, ¿pero qué tiene que ver José con esto? ¿En qué estaban pensando cuando vendieron a José como esclavo? Con eso rompimos el corazón de papá e hicimos que Dios se molestara. Reuben tiene razón. Llegamos muy lejos con lo de José. Perdimos la cabeza. Si es nuestro destino poder irnos en prisión, entonces debemos afrontarlo. Lo he reflexionado y estoy dispuesto a darles una segunda oportunidad. Si me traen a su hermano menor, los dejaré libres. Como usted diga, señor. Tú, ¿cómo te llamas? Simeón. Tú te quedarás. Los demás irán por el menor. Llenen los costales con comida y regréseles el dinero. Sí, señor. Padre, debemos llevar a Benjamín a Egipto. Miren, alguien devolvió nuestra plata. ¿Estás seguro? Sí. ¿Qué es lo que nos ha hecho Dios? Oh, ¿por qué todo está en mi contra? Padre, seré responsable por Benjamín. Si no lo traemos sano y salvo, puedes quedarte con mis dos hijos. No, no voy a arriesgar nada con Benjamín. Recuerda que ya perdí a José. Debemos convencerlo, o perderemos a Simeón. Padre, debemos regresar a Egipto con Benjamín. Es nuestra única esperanza. Piensa en el pobre Simeón. Y necesitamos a Egipto. Es nuestro único recurso de comida. Está bien, pero eso es lo que quiero que hagan. Empaquen las mejores nueces, olivas y aceites y llévenselos al gobernador de Egipto como obsequio. Tomen, lleven el doble de plata. Regresen toda la plata que llevaban y paguen más grano. Y no permitan que le suceda nada a Benjamín, porque moriría con una gran pena. Cuando los hermanos regresaron a Egipto con Benjamín, José preparó un gran festín. Puedes entrar. Espera. Por favor, señor. Cuando regresamos a casa, encontramos que alguien secretamente había regresado la plata. Pueden pensar que la robamos, pero le juro que no lo hicimos. Por favor, acéptenla. Ya no se preocupen. El gobernador les devolvió la plata. Ha hecho un festín en su honor. ¡Hermanos! Simeón, ¿estás bien? Espero que los hayan tratado bien. Sí, señor. Muchas gracias. Así que... Háblenme de su padre. ¿Aún vive? Vive y está bien, señor. Le envía estos obsequios para expresarle su gratitud. ¿Y él es el hermano menor? Sí, señor. Dios será bueno contigo, hijo mío. Bueno, tengo... Tengo negocios que atender. Disculpen. ¿Qué sucede, esposo mío? Son mis hermanos. Tal vez es hora de decirles quién eres. Lo haré en su momento. Pero verlos... Después de todos estos años me ha confundido. ¿Ya los perdonaste por lo que te hicieron? Sí. Creo que sí. Sirvan comida. Hubo un gran festín. José se aseguró de que Benjamín tuviera de todo. Quiero que llenen los costales con toda la comida que puedan cargar. Y devuélvanle su dinero. Pero quiero que tomen mi copa de plata y la metan en el costal del hermano menor. Así se hará, señor. Mira, es el administrador, el gobernador y viene hacia acá. ¿Qué hicimos ahora? Alguien robó la copa de plata del maestro. No fuimos nosotros. ¿Por qué íbamos a pagarle su amabilidad robándole algo? Si son inocentes, no les molestará que revisemos sus costales. Pueden revisar los costales. ¡Miren! Tomaste la copa, Benjamín. Se ve terrible, pero les juro que yo no lo hice. Soy inocente. Pero ha sido encontrado en tu costal. Pero te digo que yo no la tomé. Dejemos que el gobernador decida qué haremos al respecto. ¡Muy bien! Después de todo lo que he hecho por ustedes, ¿así es como me pagan? Yo no sé qué decir, señor. ¿Cómo podemos mejorar las cosas? Benjamín fue ladrón, así que él se quedará como mi esclavo. El resto puede irse a casa. Se lo ruego, señor, no nos quite a Benjamín. Eso le rompería el corazón a mi padre. ¿Por qué debo tener misericordia de un ladrón? Bueno, hemos dado lo mejor para complacerlo. Regresamos la plata. Trajimos a Benjamín, señor. El joven significa todo el mundo para nuestro padre. Si pierde a Benjamín, también morirá. Se lo ruego. Tenga misericordia. Todos, váyanse. Pueden levantarse. Ya no lo soporto. ¿Acaso no me reconocen, hermanos? ¿Reconocerte? Soy Joseph. Pero, José, eso... eso es imposible. Pero es verdad. Soy el hermano que vendieron como esclavo. Benjamín, la última vez que te vi, era solo un bebé. Pero, ¿eres el gobernador de Egipto? ¿Cómo puedes ser tú el hermano que vendimos como esclavo? Porque puedo descifrar el significado oculto de los sueños. El faraón me nombró gobernador, predije la hambruna y me aseguré de que Egipto estuviera preparado. Fue Dios quien lo planeó todo. Él lo hizo. Vayan a darle la noticia a mi padre. Tráiganlo a él y a la familia. Vivirán conmigo. Vayan a darle la noticia a mi padre. Los hermanos regresaron a casa con muchos obsequios. Padre, regresamos con noticias increíbles. ¿Benjamín viene con ustedes? Aquí estoy, padre. No, no. Déjame verte. ¿Cuál es la buena noticia? ¡José está vivo! ¿José? ¡Es imposible! Es verdad, padre. No solo está vivo, sino que es el gobernador de Egipto. ¿El gobernador? Fue José quien salvó a la tierra de la hambruna. Y dice que quiere que todos vayamos a Egipto a vivir con él. Es un milagro, padre. Ven a ver los obsequios que te envía José. ¡Oh, lo mandó José! ¡José está vivo! ¡José está vivo! ¡José está vivo y yo lo creí muerto! Quiero que se encarguen de que tengan la mejor comida y todo lo que necesiten para este viaje. ¡Enseguida, señor! ¡Jacob! ¡Israel! ¿Quién me habla? Soy Dios, el Dios de tu abuelo, Abraham, el de tu padre, Isaac. No dudes de tus hijos, Jacob. José te espera en Egipto. Debes ir a Gosén y te reunirás con él. Ahí tu gente formará la gran nación de Israel. Y algún día regresarán a su tierra. Así que vive en paz por el resto de tus días. ¡Padre! ¡Padre! Padre, ¿eres tú? En verdad eres mi hijo. Después de tantos años, José se reunió con el hombre que le dio el valor para dirigir una gran nación y salvar al mundo de la hambruna, su padre Jacob. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias.